Como basurero prevalece el área natural protegida Santuario del Manatí, la población sigue arrojando a la bahía todo tipo de desechos, desde botellas de cerveza, latas, plásticos de un solo uso, cartón y demás. En realidad no es correcto, porque como está limpio se debería, y es como decía un parque recreativo, para familia y todo, entonces debería de estar bien controlado, sin basura, es irresponsabilidad. La bahía de Chetumal fue decretada como área natural protegida para la conservación del manatí en 1996 y es hábitat de una diversidad de especies marinas como el sábalo, jurel y cocodrilo, además de tener una diversidad de manglar protegido por las normas ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Marnat. La contaminación es imparable debido a la inconsciencia de la población que arroja sus desechos, tal es el caso de la zona costera de Calderitas, donde la basura se puede ver en las áreas verdes, en los estacionamientos, zonas de descanso y la orilla de la bahía. Por eso hay veces que restringen la zona, que ya no quieren que la gente llegue, porque la autoridad restringe la llegada de las personas por los mismos que tiran basura, y no es la autoridad la que tiene la culpa, sino el mismo usuario. Para Notivision, Rosy Drado.